Gracias por ver el video Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uh, qué trágico Fue mientras duro Me dejaste ir Me dejaste ir Me dejaste ir Me dejaste ir Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever Esto era forever 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 Espera forever Sigues aquí Hace tiempo que ya me fui ¿De qué me perdí? ¿Qué olvidaste? Te descubrí Espera forever Y no lo pudiste cumplir Yo te quería forever Pero tú me dejaste ir Esto era forever Esto era forever 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 Esto era forever Uh, inténtalo Mi respuesta es siempre no Uy, qué trágico 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 Uy, qué trágico